¡Hola, Cristian! ¡Buenas tardes! ¡Hola! ¿Cómo estás? Hay tanto tiempo que no te veía. Oye, es que estamos en un programa especial hoy día. Sí. Y estoy como emocionado. Es que lo que pasa es que estamos en un lugar que es tan lindo, tan especial, tiene como una magia. ¿Sabéis lo que es? ¿Qué es lo que es? Skull. Skull e hondero, sí, sí, sí. Sí, es como progre, es hondero, es como desprejuiciado. Y aparte que es como completo, tiene todo. Tiene todo. Y es el mejor panorama para venir en la semana o el fin de semana también. El MUT. Mercado Urbano de Todalava. Me encanta. A pasitos del metro de Todalava, pero no estamos en cualquier parte del MUT. Estamos en el mejor lugar del MUT. Es verdad, porque por favor, miren, bueno, si no está en Metro Streaming, ya lo pueden ver. Hay un pequeño logo acá, que es el logo de Salcobrán. Miren qué cosa valida estamos en la Salcobrán de acá del MUT, que es de verdad una tienda preciosa, tan bien iluminada, con todos los productos que me encantan. Amplia. Sí. Amplia. Y algo muy bueno que tiene Salcobrán, no solo en este local, en todos los locales, es que está todo a la vista. ¿Has visto algo más rico que entrar? Sacar nomás. Ahí. No pedirle a nadie, oiga, me abre esta cuestióncita con llave. No, tú tomáis tu producto nomás y pasáis por caja. Esa parte te cuesta. Me fascina. Te cuesta harto. Me encanta. Hay cosas que me gustan y es vitrinear en los supermercados, te he dicho, y en las farmacias. Me encanta vitrinear. Y la Salcobrán es perfecta para eso. A mí me encanta, yo tengo como una fascinación con las instrucciones de los productos. Ay, Cristian, ¿cómo no voy a saber yo? O sea, yo, lo que sea, unas zapatillas, pum, abro la caja y busco las instrucciones que te dicen, eh, tiene aire por no sé qué, y esto permite quién, no sé qué. Pero, pero mira la estupidez. Pero, Cristian, si las instrucciones de las zapatillas son, póntelas, Gil, y camina. ¿Qué otra instrucción puede tener una zapatilla? Pero es que me gusta conocer la tecnología, pues, entonces, aquí, por ejemplo, en la farmacia, es el paraíso porque uno, como está todo así como fácil y abierto, uno puede ir revisando lo, de qué está hecho, los componentes, ¿cómo se dice? Los componentes, los componentes, no sé cómo se dice. Te voy a decir algo, además. ¿Qué? Eh, para los que no lo conocen, Cristian es muy obediente, porque no solo lee los instructivos, sino que les hace caso. A saber. Perdona, si hay una persona que es el detenido con una puerta que dice, jefe de instrucciones, un tipo que hizo instrucciones, las hizo para que la gente las siga, ¿está perfecto? No, yo te felicito. ¿Ya? Porque tú sigues muy bien las instrucciones y cuando uno tiene que tomar un medicamento, hay que seguirla al pie de la letra. Pero cuando uno se echa bloqueador solar, Cristian, que está bien, está bien, hay que echarse bloqueador solar, esperar, pero tú esperas los 20 minutos reglamentarios dentro, dentro de una pieza cerrada, oscura, con las cortinas abajo, no es necesario, Cristian. Uno en teoría puede ir a la cocina, prepararse el desayuno, mientras tanto hace efecto el bloqueador. Cristian, eso... No está bien, porque uno se echa la crema, se aplica la crema, el bloqueador solar, lo que sea, y uno tiene que estar concentrado para que los componentes de ese bloqueador solar trabajen con tranquilidad. Si uno se empieza a mover, a hacer cosas, no, y menos salir a la intemperie. Yo me quedo echado en mi cama, con los bracitos abiertos, en pelotita, como el señor no trajo al mundo, me trajo así. Con las cortinas cerradas, con las ventanas cerradas. Para que no entre rayos de sol, pues. Para que la brisa marina o la brisa no le vaya a hacer no efecto el bloqueador. Así es. Cristian. Te aseguro que si hay un jefe de instrucciones que nos esté mirando en este momento, van a venir para acá y me va a felicitar. Hay una cosa mala, sí que tienen las instrucciones. ¿Cuál es? Que cada vez son más chicas. O tal vez nosotros estamos envejeciendo. Porque Cristian, yo el otro día te caché. No, esto es terrible. ¿Qué? Te voy a exponer. Ah, no, qué novedad. Oh, me voy a exponer, cuidado. Wow, un desayuno. Lo pillé sacándole una foto al instructivo del champú y agrandando la foto. Porque no leías, Cristian. Ay, son súper chicas. No, no, claro. ¿Sabes que yo no tengo problemas para mirar de cerca y yo no las veo? Porque, ¿cachai que la vista, la vista es mala onda, la vista de las personas? Porque cuando a ti te cuesta mirar, como yo, de lejos, y empiezas a usar anteojos para mirar de lejos, se te empeora la vista de cerca. ¿Sabía ya esa cuestión? O sea, es como que cumplís 40 años y ya no podís tener nada más bueno. Oye, es súper marcador. Qué genio. Los 40 años es así. O sea, es como de verdad como si la vista estuviera con un calendario diciendo, a ver este chuchito, cuando cumpla 40, está esperando. Me lo voy a cagar. No, viejo, tú que decías, no, yo tengo vista del INSEC, voy a comer y zanahora cuando chico. Ah, sí, 40 años, el día que cumplís 40 años, pum, todo borroso. Cachai que yo empecé a no ver y no caché, como siempre, porque soy un poco bola. Entonces empecé a no ver de lejos y me hice un poco la tonta. Y dije, no, 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 un mal día, un mal día, mucha pantalla azul, mucha pantalla azul. ¿Hai cachado eso? Sí. Hasta que un día realmente me di cuenta que no veía tan bien. Y lo peor, lo peor que uno puede hacer en ese momento es pedirle los anteojos prestados a la amiga o al amigo. Porque tú decís, no, esta cuestión voy a ver como el forro. Porque cuando uno es niño, uno pide los anteojos prestados y uno ve como el forro. Borroso. Entonces le digo, ya, Francisca, ¿me prestaste tu anteojos un segundo? Me los puse, Cristian. No. Y salió una música como de final de teleserie. Na, na, na. Na, na, na. Vi las hojitas de los árboles, Cristian. Vi los detalles de las personas. Ultra HD. Te vi a ti como realmente eras, Cristian. ¿Y te gusté? ¡Qué susto! Y desde ahí no hay vuelta atrás. Sí. No hay vuelta atrás. Y ya uno empieza como en un túnel en que ya todo empeora, ¿cachai o no? Todo empeora. Y empecé a usar anteojos para ver de lejos y ahora no veo de cerca. Entonces, antes yo leía el champú, pero perfecto. Ahora ya no. Voy a corregirte tu apreciación. ¿Cuál? Nos le saqué una foto al champú. Lo que hice fue, mira, yo aquí en las aplicaciones rápidas del celular tengo lupa. Ah, no, Cristian, qué vergüenza. ¿Eso es peor? Es que no digáis esa cuestión. No la andís contando así como abiertamente porque... Perdona. Es como... Tengo lupa. Y lo otro, es que lo otro... Y tenéis la letra también, la letra como el doble. No, 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 no. Sí, no. Acá hay gente que parece que ya hay algunos que están usando la letra un poquito más grande, ¿no? Sí, al parecer sí. Oye. No, te digo una cosa. Esa cuestión es terrible. No, yo por dignidad, aunque me mandé un chat y no pueda leer ni una pinche letra, no la voy a agrandar. No la voy a agrandar. Yo también, yo me rehúso a esa cuestión. Sí, no, no, no. No, porque esa es su cuestión, sí que ya no tiene vuelta atrás. No, morir. Pero espérate, la lupita, Cristian, está como... No, no me mirijó lupa, po. No me mirijó. ¿Sabes qué? Yo creo... Igual. Yo creo que lo de la vista que te empieza a fallar, básicamente, es un sistema de protección del cuerpo. ¿Protección para qué? Tu vista te protege de mirarte al espejo con todos tus detalles, Cristian. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene más de 40, ya no te querís mirar al espejo y verte todas las cuestiones. Entonces, yo les aconsejo, si están usando anteojos, no se miren al espejo con los anteojos. ¿Tiene una cosa? Es mucho mejor sacárselos de verdad, porque ahí uno como que se reconoce completamente, pero te ponen los anteojos y decís, mierda, ¿qué eres esa persona? Heavy, Cristian. ¿Tiene una cosa, Diana? Mi abuelita, la mamá de mi papá, que en paz descanse. ¿La abuelita rosa? La rosita, sí. Ella fue pity desde muy joven. Yo me acuerdo, yo era cabrón chico y usaba unos potos de botella, la tecnología de esa época, unos potos de botella, sí, pero no sé, un par de centímetros, o sea, así un gordo, gordo, gordo. Y ella ya era grande, de haber tenido ochenta y tantos años, y le operaron a la vista. ¿Ya? ¿Y? Se separó tu abuelo. ¿Quién es este viejo acá al lado? ¿Quién es este vagabundo? Oye, qué astro. No, 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 Diana, esto es una parte emotiva y esto está haciendo un chiste. Es que en paz desperdona a la abuelita Rosita. Entonces, mi abuelita, después de toda una vida, porque ella empezó a usar estos potos de botella, no sé, a los veintitantos años, toda la vida, y le operan la vista, se mira al espejo. ¿Qué edad tenía? ¿Ochenta y tantos? Ay, no. ¿Y se puso a llorar? Ay, Cristian, júramelo, dímelo. Te lo juro por Dios. ¿Qué pena? ¿Viste que era una parte emotiva y tú te estabas burlando? Pero Cristian, no me estaba burlando, pero es que de verdad, yo la entiendo. Imagínate que ella se dejó de ver a los veinte años, con todos sus detalles, y se volvió a ver a los ochenta, Cristian. ¿Tú has visto esas aplicaciones que te envejecen? Ay, no, es terrible. Yo me he hecho la aplicación que me envejece y digo, me estás hueveando. No, ¿por qué? A mí una vez me pasó. Terrible. Una vez me bañé en el lago General Carrera, ¿ya? Llego. ¿Qué vas a decir? Me meto al lago General Carrera. El clima estaba bonito, el día estaba bonito, pero obviamente el agua es sumamente fría. Gélida. Gélida. Entonces yo llego, me meto, me hago el valiente, me hago de espalda, pechito y todo. Cristian, espérate, antes que termine el cuento, ¿tú estás seguro del cuento? Porque tú cacháis dónde estamos igual. ¿Qué? Estamos en la casa de nuestro auspiciador. Por favor, no nos dejes en vergüenza, Cristian. Nuestro auspiciador más leal, que estuvo con nosotros desde el día uno. Ah, te estoy arrepintiendo. Entonces, estaba en el lago General Carrera, pum, pum, pum. Es que luego me acordé por el cuento de mi abuelita, ¿sabes? ¿Y? Y de repente salgo, muerto de frío, y digo, ya, cháyame la ropa, cháyame la ropa. Empiezo a cambiar la ropa. Me saco el traje de baño y me puse a llorar. Ay, Dios mío, el estío mío. Sí, una estúpida. El estío mío, yo sabía que existía. Sí, sí, una estúpida. Qué atroz. Arrepiéntete. Sí, una estúpida. Yo insisto que el cuerpo nos protege a nosotros mismos porque, ¿cacháis? A propósito de las aplicaciones que te envejecen. Que tú hoy día te ponís de 90 años, ¿ya? Y te veís de un segundo para otro. Te veís relativamente bien, sin anteojo en el espejo. Y de repente te envejecís a 80 años. Te mirás ahí en la aplicación y dices, ¿qué crees de esa persona? Entonces, ¿qué pasa? Que la naturaleza es sabia. Porque uno va envejeciendo de a poquitito. Sí. O sea, día tras día estás agrandándote. Porque no me gusta decir envejeciendo, ¿ya? Sí. Te estás haciendo grande. Y no te das cuenta. ¿Sabías hasta cuándo? Hasta cuando veí una foto antigua de hace 10, 20 años atrás. Caché que no es bueno sacarse fotos, Cristian. Cristian, tampoco es bueno tener esos espejos que ahora andan todos con esos espejos. ¿Cuál espejo? Que tienen como dos lados. Que yo no cachaba el segundo lado. Uno siempre se miraba en el espejo. Cristian, esos espejos acaban de cumplir 150 años. Es que novedad. Primera vez que los veo. ¿Me estáis hueviando? Realmente, yo me estoy mirando en un espejo. Un espejo que me veía súper bien. Y de repente, con el codo, paso a llevar el espejo. Se da vuelta el espejo y ¡guau! Es que la gracia es el espejo. Desespejó. Perdona, pero hasta los puntos negros, Diana. Es que para eso son. Te tienes que fijar en el detalle. No veas el contorno. Solo mírate el pelo encarnado y el punto negro, pues. La espinilla, como esta que tiene en la mejilla. Cristian, igual, tú cachas que a la edad de nosotros, uno tiene que celebrar la espinilla. Tú te pusiste feliz cuando te salió. Yo tengo una acá. Aquí. ¿Pero es como un Spornoku? No. No, no. Es un signo de juventud y de pubertad. Entonces, cuando yo me levanto y veo que me salió una espinilla, me la dejo. ¿Y celebráis? No quiero hacerle nada. Salgo orgullosa con mi espinilla a la calle, que me la vean. Y que digan, oh, tiene una más espinilla. Sí, a mucha honra. Signo de juventud, porque Cristian, la pubertad no está... Es verdad, como que esas hormonitas aún están ahí, activitas. Sí, obvio que sí. ¿Cuándo se acaba la actividad de las hormonas? Yo, yo, no. No toques temas sensibles, Cristian. ¿Por qué? ¿Cuáles hormonas? ¿Te puedo dar una clase? No sé, pero las hormonas como de la vitalidad. De partida, tus hormonas son diferentes a mi hormona. No sé si sabíais. O sea, las mujeres tenemos un poco de testosterona, pero tenemos mucho más estrógeno. ¿Cuándo se nos va el estrógeno? Ups. ¿Y eso cuándo es? ¿Luego? Hay una calle larga que se llama Menopausia. ¿Y esa calle? Que cuando uno empieza a transitarla, hay muchas cosas que cambian. ¿Y en tu mapa está? Tenemos, yo todavía no lo he encontrado. Cuando el día termina, viene Cristian, se quedan a ver los créditos tarde o temprano. Por pauta, 100.5. Muy bien, estamos haciendo tarde o temprano. Hoy en una versión especial desde el local de Salcobran, aquí en el Mood. Oye, qué lindo es el Mood y qué lindo el local de Salcobran. Si pueden ver ya, obviamente el logo es el mismo, pero ya tiene como otra vibe, otra vibra. Es muy lindo el Mood. Si no lo conocen, vengan a conocerlo. Hay un montón de restaurantes, tiendas muy gourmet, Cristian. Como que uno se siente en otro país. Es verdad. Pero es feo decir eso porque uno dice, ay, ¿por qué tú dices que uno se siente en otro país cuando las cosas son bonitas? Porque hay ejemplos de mercados como este en otros países y está al nivel Cristian. Es verdad. Me han contado porque cuando yo turisteo no entro a los lugares. No, mentira, mentira. Muy, pero muy bonito. Oye, estamos en los días del Cyber, que es hasta mañana. Sí, ayer, hoy y mañana, Cristian. Ya le vamos a estar contando algunas papitas que tiene Salcobran también en este Cyber. Y ¿sabes qué? Acá estaba viendo que según datos proporcionados por Google Chile, el 73% de los consumidores en línea tiene planificado hacer alguna compra en estos días. ¿73? Yo nada. Sí, porque Cristian. Yo no compro nunca nada. Es que nosotros no somos personas normales, Cristian. Habla por ti. No, te lo digo en serio porque, ¿caché que? Por ejemplo, tenemos que hacer una compra de un electrodoméstico. Ah, sí, hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Aprovechemos ahora, te he dicho que busqué las cuestiones, no las hay buscado. Es que no me gusta que me den la oferta así como en bandeja, Diana. Te gusta pagar precio completo. No, realmente. Pero la gente, y acá lo demuestra, el 73% de los consumidores es gente que aprovecha la cuestión. Aquí me estaban contando. Y más ordenados, Diana. Porque, claro, ¿qué piensa uno para un Cyber Day? Sí. En comprar algo caro, que necesita para la casa. Ya. Pero no, por la gracia del Cyber, es que uno compre cosas que necesita todos los días. Desde comida en el supermercado. Sí. Y los artículos de farmacia, pañales. ¿Tú te has calculado, Cristian? No, en serio, es que yo no quiero ni hacer ese cálculo. Perdona, yo no uso pañales porque... Pronto. Tú tienes calculado cuánto has gastado en pañales en tu vida. Yo no quiero sacar ese cálculo. El pie de una casa, seguro. No, es que, ¿qué manera? Entonces, ¿uno compra los pañales ahora, por? O las cremas que uno necesita en este momento. No, no, lo que pasa es que... No, no, perdón. Que hay que dividir a las personas en dos grupos. ¿Cuál es? El 99% de la población y tú, en el uso de cremas. ¿Qué te pasa? Cristian, tú usas más cremas que la Jennifer López. Estoy segura. No sé cuántas cremas usa la Jennifer López, que está estupenda, pero tú usas más cremas. Eso no está bien, Cristian. Eso es un mito, Diana. Cristian. Tú has creado un mito en torno a la cantidad de cremas que yo tengo, que tú siempre dices que mi botiquín es más grande. Yo no quería un... No es que... Es que voy a sacar una foto y lo voy a subir en las redes. Cristian, ¿cuántos suplementos y cremas tienes tú? Sí. Un botiquín lleno. Es que lo que pasa es que no, el problema es tuyo, porque tú llegaste y dijiste, oye, pongan este botiquín a este lado, que era a mi lado. Y si el botiquín está, hay que llenarlo. Y eso hice. Qué heavy. O sea, su rutina de skin care es 10 veces más completa que la mía. ¿Cuántos contornos de ojos tenés? Porque yo digo, si uno tiene un contorno de ojos, ¿para qué necesitas cuatro cremas de contorno de ojos y tú las tenés? Pero yo tengo... Es uno por ojo, ¿no? Pero, Cristian, ¿tenés dos ojos nomás? Pero los otros son para la noche, Pocena. Pero, Cristian, cortalá. Ahí están los cuatro, está perfecto. ¿Tenés contorno para la noche y para el día? Ahora entiendo tantas cosas. Bueno, les queremos contar también que si tienen algún proyecto, algún sueño en mente, cuenten con el apoyo y con la ayuda de Banco Internacional. Ay, sí, Banco Internacional, lo amo. Ojo, porque puedes obtener tu crédito 100% online en internacional.cl. Así de simple. Ingresa y toma la mejor decisión con una excelente tasa y te lo depositan en el banco que tú quieras. Porque son ágiles, porque son, como se dice, eficientes, porque son rápidos. No te preguntan nada, Cristian, y son desprejuiciosos. Banco desprejuiciado, Cristian. Ya lo saben, a internacional.cl. Así no vas. Te lo depositan en el banco que tú quieras, Ana. Y hablemos de Jumbo. Yo te estaba diciendo recién que lo más inteligente es usar los Cyber Days para comprar lo que sí o sí tienes que comprar, que son los alimentos para tu casa, po. Entonces, Cristian, por favor, ¿te puedes concentrar y hacer la mención de Jumbo? Ya, Ana, si ya estoy en eso. Estoy acá en la Jumbo A, por supuesto, aprovechando los Cybers de Jumbo, que están buenísimos. Ya estoy conectado con los Cybers de Jumbo. Por supuesto, ya lo saben. Hasta el 5 de junio, Jumbo tiene descuentos irrepetibles de hasta un 40% en más de 1.000 productos. Espérate, ¿dijiste más de 1.000 productos? Sí, y hasta 40% de descuentos. Es así de loco. Te lo dije. Hay que aprovechar de comprar las cosas cotidianas por los alimentos. Ya lo compré, mira. Pero qué inteligente, Cristian. Aprovechen el Cybers de Jumbo, que está muy, pero muy bueno. Oye, y si no tienen la app, bájenla, porque la app además te hace la vida más fácil. Te llaman si se te olvida un producto. Toda la cuestión. Gracias, Jumbo, por existir. Jumbo te da más. Jumbo te da más. Tarde o temprano. Un resumen del día sin spoilers. Estamos de regreso después de la pausa. Haciendo tarde o temprano de un lugar bacán, Cristian. Me voy a quedar a vivir aquí. ¿Qué, monado de vivir? Es que me encantó. ¿Te saco de dormir? Me fascinó. Realmente precioso el lugar. Estamos en el MUT, en el Mercado Urbano de Tobalaba. Pero no en cualquier lugar. En el mejor lugar, en Salcobrán. El local de Salcobrán dentro del MUT. Está bacán. Está al lado del ascensor, ¿cierto? Es el ascensor de ahí. Y está al lado de la salida del metro. Está ahí impecable. ¿Para qué? Para abastecerse de todas las cosas que uno necesita. Y sobre todo en nuestros Cyber Days. Cristian, voy a saludar a la gente que nos está escuchando en Santiago en la 100.5. Y te voy a dejar lo otro a ti. Antofagasta 99.1. Y Viña del Mar, Valparaíso y Temuco 96.7. ¡Excelente! Oye, a través del streaming en Pauta.cl. Y también estamos en Spotify y en YouTube con todos los capítulos. Pero no estamos solo en esta parte del programa. No. Porque nos acompaña ella, que es la gerenta de marketing de Salcobrán, María Paz Manríquez. A la que le damos un aplauso, María Paz. ¡Hola, hola! Maripi, Maripi. Maripi. Maripi, sí. Gracias por darte el tiempo de hablar con nosotros en estos días súper exigentes para ustedes. Ajetreados. Ajetreados. Sí, es loco, ¿no? Uf, sí. ¿Cómo ha estado el Cyber? Mira, voy a partir saludando a todo el equipo de Salcobrán. Eso. Porque... Se las mandan, ¿no? Sí, sí, sí. Se han sacado todos la mugre porque este Cyber desea un éxito. No solamente el equipo de Salcobrán.cl, sino que todo Salcobrán en los más de 420 locales que tenemos en todo Chile, porque ahí hay... ¿420? Más de 420. Nosotros decimos más de 400, Cristian, y es más de 420. Sí, así que, nada, lo primero es saludarlos a ellos porque ha sido, como decís tú, Diana, días bien ajetreados por este Cyber Day, pero vamos bien. Oye, y lo que estábamos hablando antes de la pausa con Cristian, es que es súper importante pensar en esos artículos que uno necesita todos los meses comprar o todas las semanas comprar. Es el momento porque los descuentos están realmente increíbles, ¿o no? Sí, están buenísimos. Mira, nosotros tenemos hasta un 50% de descuento. Tenemos más de 5.000 productos que están dentro de Cyber. O sea, hay muchos productos, hay para todos, hay stock para todos, y justo ahora, justo ahora, hasta las 6 de la tarde, estamos con una oferta flash, y yo creo que a Cristian le va a encantar. Me va a encantar, dale. Pero queda media hora para eso. Así que ahora ya tienen que meterse a Salcobrán.cl porque van a tener hasta un 60% de descuento en vitaminas y suplementos de las mejores marcas. Perdona, ¿hasta el 60%? Hasta el 60% de descuento, y si pagas con nuestra SBPI Visa, hasta 70. ¿Qué? ¡Ay, loca! Así, así partimos. Te digo una cosa, yo sé poco economía, pero están ganando poquitas lucas con eso, de verdad, o sea. Es que son generosos. Es que tu bienestar nos inspira. ¡Ah, muy bien! ¡Tu bienestar nos inspira! Oye, Mariki, este es el momento en que yo doy un par de recomendaciones. A ver. No, pregúntame a ti. La vitamina D, ¿está con descuento o esto es muy específico? Hay de todo. Hay de todo. ¿El magnesio que tomo yo? Por supuesto. ¿El aceite de pescado que se me volvía el no? Hay de todo. Omega 3. Omega 3 también. Ahora puedes comprar omega 3 con hasta un 60% de descuento. Y lo bueno es que, ok, si yo voy al local, no opera el descuento porque es un Cyber Day, es solo a través de la página o de la app. Pero yo puedo hacer retiro a la farmacia, ¿cierto? Exactamente. Pues, si es que compran todos antes de la una de la tarde, pueden retirar incluso el mismo día. Que eso en un Cyber es como impensable. O sea, ya hoy día ya no, pero mañana, si compras en la mañana, puedes retirar el mismo día. Perdona, uno llega y pone, oye, quiero retirar en tal local. Quiero retirar en el lugar, en la salcora en que a ti más te convenga. En la cerca de tu casa, cerca de tu trabajo, en el camino de tal lugar a otro. Eliges tú la salcora en que quieras, en la ciudad que quieras. Así que sí, está habilitado para comprar en nuestros locales. Qué buena. Con eso también administra cada uno su tiempo. Porque típico que uno cuando pide con despacho de domicilio, entonces no, es que no hay nadie que reside en mi casa, no es que justo en la conserjería no se puede dejar. Retira en tienda es la opción. Así que es muy bueno. En muchos condominios y en muchos edificios no se puede dejar ningún paquete en la conserjería. Sí, y lo otro es que pueden retirar, cuando vayan a retirar, eligen Retiro Online y tienen atención preferencial. Entonces, además, los atienden más rápido. Sí, en el computadorcito, ¿cómo se llama? En el tótem. En el tótem. Cristian, hemos hablado de tótem. En la pantallita. En la pantallita. En la pantallita. Está la opción, claro, uno pone, viene Retiro Online y uno pa y pasáis de una. O sea, a mí me ha pasado que farmacia llena, Retiro Online y me miran como... Bueno, compren en salcobran.cl y retiro en tienda. Exactamente. Claro, lo mismo. Y llegáis, retiráis tu bolsita y te dais. Y listo, y listo. Maripi, repitamos la oferta Flash, por favor, porque queda menos de media hora para esta oferta específica. En salcobran.cl, hasta las 6 de la tarde, hasta 60% de descuento en vitaminas y suplementos de las mejores marcas. Y si pagas con tu SDP y Visa, hasta 70% de descuento. Y espérate, que a las 6 de la tarde nos vamos a tirar con otra oferta. No. ¿En serio? Sí. Y lo podemos... ¿No puedo hacer spoiler todavía? Pero... Ya, lo vamos a decir un poquito antes que termine el programa o no se puede. Ya. Un poquito antes. Un poquito. Un minutito antes. Cristian, salete de la página porque estamos trabajando. No, estoy comprando ahora en Salcobran. Qué vergüenza. Estoy en la app de Salcobran que te digo una cosa. Lo máximo, ¿no? O sea, yo no tengo idea en términos de estadística, pero debe ser una locura porque es tan agradable, es tan fácil todo, ¿no? Sí. Bueno, conversábamos antes de entrar a este bloque con Cristian que nosotros hacemos todo desde lo que nos dicen los clientes. Y esta aplicación tiene justamente eso. Tiene los servicios que nuestros clientes más han demandado. Es muy fácil de usar. Es muy fácil generar los códigos. Ah, ese es un muy buen tip. Generen siempre y pongan siempre antes de pagar su código misalcobran. Sí, por favor. Porque van a poder tener su descuento desde la primera unidad. Entonces, si es que compran productos que están asociados al programa dentro de los más de 1.268 productos que tenemos en Misalcobran, van a poder tener descuento de Cyber en su primera unidad y luego seguir con los descuentos que son propios del programa desde la segunda hasta la docea unidad. Oye, nosotros hemos dicho. Ahí di una papita. Si hay, claro, si tú tienes que comprar un medicamento todos los meses, el descuento es acumulable. Si es que vas generando tu código misalcobran. Es acumulable. Es un descuento progresivo. En la primera unidad no tienes descuento. O en realidad tienes el descuento que te toca el día por la promoción o tu descuento con convenio. Y desde la segunda unidad en Alemán te tienes un 20% en la segunda, un 30% en la tercera y de la cuarta a la docea un 40% descuento y un 10% adicional si pagas con SBP y visa. Cacha. Y de ahí lo que es tener un 40% descuento en tu medicamento regular, Cristian. Y no solo medicamentos. Hay productos de dermocosmética. No voy a decir quién puede usar. Hay productos de dermocosmética con descuento acumulable. Hay vitaminas y suplementos. Hay productos de infantil. No solamente medicamentos. Así que ahí tienen que aprovechar de usar el código siempre. Pregunta. ¿Qué es lo que más compra la gente en los Cyber Days de Salcobrando? Mira, compra mucho dermocosmética. Es una categoría muy demandada. Es que hay cremas que son más caras. Sí, además que ocurre esto como de la rutina de skin care. Entonces, claro, dermocosmética, por ejemplo, estamos con hasta 40% de descuento. Entonces, comprarte tu rutina de skin care en Cyber es como vale mucho la pena. Infantil, pañales. Justo están hablando de los pañales. Oye, sí. Pañales está con muy buenos descuentos. Las leches también de infantil, también muy buenos descuentos. Ahí tenemos hasta 35. Vitaminas y suplementos, que ya lo decíamos. Bueno, nuestra marca Vitamin Life, que es la marca número uno en Chile, está con 35% de descuento en la marca completa. La marca completa. Magnés. Mira, Vitamin Life es una marca que tiene de todo y para todos. O sea, no, es que no me gustan las cápsulas. Bueno, gomita. Es que no me gustan las gomitas. Bueno, efervescente. Es que no me gusta efervescente. Bueno, en polvo. Claro, todo. Sí. ¿Y tienen para niños también en Vitamin Life? Por supuesto. Oye, ¿y gomitas para niños? Porque a los niños que les cuesta tragarse, digo, niños más grandes. Las vitaminas y cosas así. Así que está buenísima. Hay gotitas también. Así que hay de todo. Y todo Vitamin Life con un 35. Con un 35. Y 45 pagando con SBP y pizza. Espectacular. No, que no se pueden quedar afuera. No, pues no se pueden quedar afuera. Anticonceptivos también. Categoría muy demandada. Nosotros estamos fuera ya. Aquí, claro. Estamos afuera. Estamos listos. Yo me desmarco. También tiene muy buenos descuentos la categoría. Vamos a ver tu vida de eso, digamos. Diana. El tema era más bien mío. Pero para qué vamos a mentirar esas cosas. ¿Para qué vamos a entrar en detalle? ¿Para qué? Pero claro, los anticonceptivos que hay que tomárselo todos los meses. Que también están en Misalcobran. Así que ahí también. O sea, el tip número uno es. Los que no tienen la aplicación todavía. Que me imagino que son muy pocos los que escuchan el programa. Porque hablamos de toda la aplicación. Descarguen la aplicación ahora. Métanse a salcobran.cl. Desde computadores. Desde la misma aplicación. Pueden comprar. Y me dan el código Misalcobran. Sí o sí. Antes de pagar. Que se genera en cada compra. En cada compra. Es diferente. Sí. Y es un código personal. Entonces, Chris no me puede pasar su código. Cada código es personal. Así que aprovechen. Porque está buenísimo. La aplicación es realmente espectacular. Hablemos de este local del Mood en particular. Marivique. Qué lindo es. Es lindo. ¿Cuándo abrieron? Es que realmente espectacular. Mira, abrimos hace poquitos meses, la verdad. Y este local tiene una historia bien entretenida. Porque fue un local que diseñamos en conjunto con los clientes. Entonces, hicimos muchas sesiones de focus group. De encuestas. De entrevistas. De distintas edades. De distintos, ¿cómo se llama? Grupos y todo. Y rangotarios. Y empezamos a diseñar este local. Entonces decíamos, bueno, cuando hablamos de farmacias innovadoras, ¿qué te imaginas tú? Y empezamos a recopilar todo ese feedback de los clientes. Y ahí formamos una mesa de trabajo gigante y todo. Y, bueno, nació el local del Mood. Que dentro de las diferenciales que tiene, lo que decís tú al principio, puedes entrar, probar, tocar los productos. No están con nada que te restrinja en el fondo esa experiencia de los clientes. Hay anfitrionas también que te orientan muchísimo en la compra. Oye, necesito esto. Allá está. Oye, necesito esto otro. ¿A qué te puedo ayudar? Y es todo tan iluminado. Sí. Sí. Es bonito. Es muy lindo. De verdad. Es todo a la mano, fácil. Es nagro. Es orgánico. A uno le gusta eso. Heavy, porque tenemos la asesoría de nuestros termocoaches, ahí con las máquinas Vicia, que con Cristian estamos pensando si las vamos a usar. Yo todavía no me he atrevido. ¿Cómo? Es una maquinita que pones tu carita y básicamente te dice toda la verdad de tu piel. Te dice la verdad. Igual es fuerte. Está buenísima. Y con esa verdad, el termocoach te orienta. Te orienta y te asesora en cuál es tu mejor rutina para ti, para el cuidado de tu piel. O sea, Cristian, te ahorra básicamente una visita al dermatólogo. Está muy buena. Bacán. Y la asesoría en vitaminas y suplementos, maquillaje, belleza y, por supuesto, nuestros químicos farmacéuticos, que son lo máximo. Bueno, eso también está a través de la app y nosotros siempre nos preocupamos en recalcar que no son robots, son personas de verdad. Exactamente. Qué rico es conversar con una persona de verdad, ver en la cara. Aquí están todas las chiquillas que son amorosas, mirad, con una sonrisa. Sí. Oye, hay muchas chiquillas en este local. Uf, sí. Se pasó. Entonces, siempre va a haber alguien que te atienda con buena disposición y que te oriente. Y yo digo de verdad, Maripi, eso de poder entrar y pescar el producto y no tener que estar detrás de una vitrina, pedir a ella que te lo abran. Qué rico es. No, es súper buena experiencia. Y lo otro muy relevante de este local es que entrando al local, acá hay un mueble a la derecha, que es un mueble que está diseñado y hecho y definido para el mundo emprendedor. Nosotros tenemos un programa que se llama OpenSalkoran, que anualmente convoca a emprendedores de distintas startups en salud y bienestar y belleza, postulan con nosotros y aquellos que pasan por distintas etapas, filtros y todo, pilotean sus productos con nosotros y los pueden comercializar en Salkoran. Y ese lugar está destinado 100% a este mundo de OpenSalkoran. No te lo puedo creer. Sí, sí. Así que eso también es distinto de otras farmacias. Eso es bonito porque piensan en todo, básicamente. En todo. Es que estuvieran tan inspirados. Pero qué bien, qué bien, además y qué oportunidad. ¿Cómo postulan los emprendedores para poder estar acá? Abrimos convocatorias en forma anual. De hecho, estábamos ya seleccionando los emprendedores de la convocatoria que pasó en marzo-abril de este año. Y ellos entran a OpenSalkoran.cl, postulan sus startups, su emprendimiento, una solución. Puede ser una solución o puede ser también productos que sean innovadores, que tengan obviamente este fit con nosotros en salud, belleza y bienestar. Y ahí empieza como todo el proceso. Y lo entretenido es que los emprendedores que son seleccionados para estar con nosotros, su piloto lo empiezan a definir y a desarrollar con personas del mismo equipo de Salkoran. Hay todo un tema de sponsors y todo. Entonces, es súper entretenido porque se aprende de ahí de vuelta. Qué maravilloso, Maripi, muchas gracias. ¿Podemos decirle a la oferta Flash que va a empezar a las 6 de la tarde ahora o no? Ya le vamos a decirle hoy a tirar, aunque me reten. Pero empieza a las 6 de la tarde. Empieza a las 6 de la tarde y termina a las 9 de la noche. Genial, prepárense. Solo por hoy, hoy. Hoy, ahora, solo tres horas. Hoy día vamos a tener hasta 70% de descuento en Maybelline, L'Oreal, Garnier, Elviv, Vogue y mucho más. Y si pagas con tu SBP y Visa, hasta 80% de descuento. Así que si no comprar ahí, urgente. No, yo ya hice mi carro en Salkoran.se, lo tengo listo. Prepárenme el carrito, entonces, y a partir de las 6. Gracias, Maripi. Todo es online. Online. Todo online. Otra vez en la app o en la página. Maripi, gracias. Vamos a terminar este momento diciendo, Salkoran, tu bienestar, nos inspira. Estamos de regreso haciendo tarde o temprano desde el MUT, el Mercado Urbano de Tobalaba. Quienes viven en Santiago o quienes vienen de Alto Fagasta, de Temuco, de Viña, de Valparaíso. Si vienen a Santiago, vengan a conocerlo porque está precioso. Sobre todo, la tienda de Salkoran. Es verdad, realmente espectacular. ¿Y saben qué también es espectacular? Ideal. Ideal es espectacular, Cristian. Ideal es ideal. Perdona, punto uno, qué buen nombre. Ideal es ideal. Ideal es ideal, punto uno. Y te quiero decir que hoy día tú puedes disfrutar preparaciones con tus 5 sentidos. Sí. Gracias a Ideal Artesano Cristiano. Qué cosa más exquisita. Qué delicioso. ¿Y sabes lo que es? Es más que pan. Es una experiencia cristiana. Es verdad. Y hay distintas variedades de Ideal Artesano. Por ejemplo, Ideal Artesano Blanco e Integral. Y además con su receta única. Porque ¿sabéis que no es cualquier pan? No. Es de masa madre, Cristiano. Y no te puedes también perder el Ideal Artesano Brioche. Artesano Blanco, Integral y Brioche. Estas tres variedades de Ideal Artesano. Delicioso, con su receta única, con masa madre. Qué ideal es Ideal Cristiana. Ideal, po. Y también comenzó el Ciberdentel con hasta 55% de descuento en equipo y accesorios. Está bueno, ¿no? ¿Qué le dijiste? ¿55% de descuento en equipo y accesorios? Sí, Diana. Wow. Compra con cargo en tu boleta o hasta en 24 cuotas sin interés. Recibes en dos horas con despacho sin costo, viejo. Dijiste 24 cuotas sin interés, dos horas, recibes tu pedido con despacho sin costo. Sí, Diana. ¿Por qué repites todo lo que yo digo? Estoy impresionada, Cristian. Entienda y entiendes en TEL todo esto. Ustedes lo saben, ¿ah? Y en la página ponen TEL.cl, porque Cristian... Exactamente, porque en TEL... Contigo... En todas. Y 60 años contigo en todas, ¿ah? 60 peticlines. Increíble. ¿Y hablemos de Arrow, Cristian? Claro que sí, porque se viene el Día del Padre, Budeanita. Sí, no queda nada. Anótalo. No queda nada de nada. Y no hay nada que te llegue un regalo de Arrow, por ejemplo, una camisa, un pantalón Arrow, una chaqueta Arrow. Porque es todo lindo en Arrow. Y tiene mucho estilo, Budeanita. Como signo de elegancia. Y además que uno dice, hay distintos tipos de papás que se visten distinto. Pero todos, todos se pueden vestir en Arrow con ese estilo único de Arrow. Y es verdad, porque hoy celebramos a los papás con un 40% de descuento. 40% de descuento en miles de productos Arrow. 40% de descuento hoy. Así es que aprovechen de adelantar el regalo del Día del Padre. Y además, por compras sobre 99,990 pesos, te llevas un Arrow Box. ¿Ya? Que básicamente es una caja de regalo. ¿Y sabés lo que tiene adentro? ¿Qué trae? Tres perfumes, Cristian. ¿Me estás tonteando aparte? Para complementar tu look. Está bueno, güey. Sí. Entonces, encuentra todo lo que te gusta a ti o a tu papá en tiendas. Y también en la página de narrow.cl, that you deserve it. Y aprovechen el 40% de descuento que está buenísimo. Oye, como que quiero entrar a Salco Grande y comprarme todo, te juro. Sí, ¿no? Sí, pero lo voy a hacer por la página y voy a pedir retiro y en la sucursal para aprovechar los Cyber Days. Es verdad. Ah, ¿nos tenemos que ir ya? ¿Cómo? ¿Se nos hizo cortito? Sí, por lo que tenemos que ir. Digo una cosa, qué rico estar acá en el mundo. Me encantó. Oye, ¿hagamos siempre el programa de acá? Sí, venga, un vacío. ¡Qué tanta cuestión! Es verdad. Lo pasamos súper bien, amigos. Es verdad. Aprovechen los Cyber hasta mañana y nos encontramos mañana por las 5 de la tarde. Sí, le queremos agradecer al equipo de Salcobran que nos trataron muy bien. Grande equipo de Salcobran. Y al equipo de Radio Pauta que se trasladan. Oye, hasta donde esté. Llueva, truene, relampaguee. Aquí los chiquillos. Grandes. Los queremos. Nos vamos. Besos. Hasta mañana. Chau, chau. Gracias. Chau. Chau. Chau.